Un poquito más de amor Una chispa de tu luz No salva de la oscuridad Es el amor Lo ves flotar al arrendedor Copa de miel Que nos provoca nacer Es el motor del mundo Y su mayor verdad Abre caer De par en par Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Es la solución Para el universal Una chispa de tu luz No salva de la oscuridad Es el amor Mirado bien Con atención A ti también Ella amará Alguna vez Es el motor Del mundo Y su mayor verdad Abre caer De par en par Un poquito más de amor Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Es la solución Casi universal Una chispa de su luz No salva de la oscuridad No salva de la oscuridad Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Es la solución Casi universal Una chispa de su luz No salva de la oscuridad Una chispa de su luz No salva de la oscuridad